Música 2023, febrero 27, lunes de la primera semana de Paresma, siglo A. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sidiento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor En esta parábola viene explicada la limosna. Recordemos que la limosna no se reduce a dar un poco de dinero a quien te estira la mano. La limosna engloba lo que es las necesidades de los hermanos, engloba estas siete obras de misericordia corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar al enfermo, visitar al encarcelado. Y se agrega a este elenco las espirituales, dar consejo a quien lo necesite, corregir al que hierra, consolar al triste, enseñar al que no sabe, rezar por vivos y difuntos, perdonar al que nos ofende y soportar las injurias y ofensas. Todas estas catorce obras van describiendo lo que podemos hacer por los demás y la manera en que vamos haciendo algo extra. Recordemos el concepto de penitencia, hacer más de lo que de lo mandado, exacrar la justicia. De modo que haciendo estas obras que probablemente nadie nos pide, podemos hacer contrapeso a nuestros actos inclinados al egoísmo y a pensar solo en nosotros. El hacer estas cosas va asociado a beneficiar al otro, a trascender tu persona y a preocuparte por otras personas. Pero, como todas las obras de penitencia, las tres van asociadas. Mientras con el ayuno vamos refrenando nuestro egoísmo y renunciamos a centrarnos en nosotros mismos, reeducando nuestra egoísta voluntad. Todo esto orientado no a quedarnos haciendo ayuno y centrándonos de nuevo en nosotros mismos, sino haciendo que el ayuno se convierta en una vuelta hacia afuera. Pero al mismo tiempo, tanto el ayuno como la limosna se hace en nombre de Dios. Si hacemos estas caridades, las hacemos por amor a Dios y a los demás. Lo hacemos a Dios mismo. Estas tres entonces siempre van juntas y van reparando nuestras relaciones. La cuaresma es un tiempo de perdón, pero también de reparación. Es un tiempo de purificación. La caridad, el amor, perdonan un sinnúmero de pecados y podemos decir que hasta los repara. Así que practiquemos el amor con los hermanos. Gracias. 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 Gracias.